Oh, 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 oh Cuidado que viene roca Que dicen que de huella cuando algo toca Que diga que viene roca Oh, 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 oh Plateando por la senda salinas grandes Que diga salinas grandes Cuidado que viene roca Cuidado que viene roca Cruzando por la pampa hasta los Andes Que diga salinas grandes Que es un trufo viejo por un platal Por un platal Que si no quiere el oro quiere la sal Quiere la sal Que si no quiere el oro Quiere la sal Quiere la sal Atájelo compadre Ramón Platero Cuidado Ramón Platero Cuidado que viene el oro No largue la laguna Ni largue el cuero Que diga Ramón Platero Catria sembró su lanza Por las arenas Que diga por las arenas Cuidado Ramón Platero Cuidado que viene el oro Que si se va la vida Que dan las señas Que diga por las arenas Este es un trufo viejo Por un platal Por un platal Que si no quiere el oro Quiere la sal Que si no quiere el oro Quiere la sal Quiere la sal Quiere la sal Quiere la sal Quiere la sal